Aquí viene Mérida, viene el primero, vamos a ver, remata cruzado y atrás Carlos Felipe Rodríguez, Carlitos Salas, se quedaron parados los centrales y por poco les hacen un desastre, sí, 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 Franco Paría condujo el balón prácticamente partiendo toda la defensiva de los potosinos, por lo cual Alfonso Sosa ya les grita y les reclama a Mario Álvarez Abrante, le pide que tenga mayor sincronización. Aquí viene Madrigal, toca para, es aquí el catalán, mire el centro de catalán, la baja, ahí avanzales, aquí viene el primero, San Luis, gol, gol, gol. El Atlético de San Luis, lo hizo Madrigal con la jugada, él bien avanzales, se dejó solito al número 26, se viene el toque de catalán por la banda de la derecha, la baja al español y le dice, toma la papá, con toda la calma del mundo, toma la decisión Madrigal, y esto está, uno por cero y pues está arriba para Venados de Mérida, Raúl Espinosa. Qué buena manera de bajarle la pelota a Madrigal, dejándolo habilitado totalmente de frente al arco de Navarrete. Y bueno, Madrigal vino a fusilar al guardameta del conjunto Venados de Mérida, en una opción que viene a parecería de un error de Atlético de San Luis, sin embargo, qué forma de poder resolver el encalarco del conjunto rival. San Luis tiene la sartén por el mango, dirían por ahí, muy rápido en el partido se ha puesto al frente en el marcador, y bueno, pues, si Mérida quiere pegar un susto en este Alfonso Lastras, tendría que meter dos goles, tendría que vencer al San Luis, porque un empate, evidentemente por cualquier marcador, le da al cuadro potosino la final. Rodrigo, nos tomamos el tiempo para preguntar precisamente ese tema, de por qué no estaba acercado ese espacio para la porra, y fue decisión que no se abriera un espacio dedicado a la visita, y se decidió ocupar con aficionados potosinos. Es que, ¿sabes qué? Como dice Rodrigo, es difícil para el aficionado de Mérida venir hasta acá, es complicado. Muy complicado, como la que acaba de hacer la tina Ibañez, ¡gol! 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 De Nicolás Ibañez, Nicolás Alejandro Ibañez, el goleador del torneo, el campeón de golea del ascenso de X, está poniendo prácticamente el conjunto potosino en la final. ¡Gol! Aprovecha el error de José Carlos Robles, que no mide la pelota, y le deja el esférico justamente al argentino, que se enfila, y le pone la pelota al cancerbero a segundo palo, inalcanzable, René Ruelas, tú la viste totalmente de frente. Y eso no se lo puede dejar a Nicolás Ibañez, realmente fue un regalo que él aprovechó muy bien, y simplemente le quedó para meterla, y el goleador del equipo del Atlético no podía desaprovechar. Lo hizo parecer fácil, y fue un buen gol del equipo de San Luis. Poco más de 22 mil, según nuestros cálculos, gritaron el gol, y seguramente en la banca del Atlético de San Luis, la alegría está con todo Carlos Salas. Sí, señor, algarabilla total lo que pasa en la banca de los locales. Fíjate, Rodrigo, extraño con la reacción de Sosa, se para e inmediatamente habla con Mario Álvarez Abrante y con Noé Maya, los dos líderes de este equipo, y les pide que intensifiquen su juego, que vayan por el tercero. Buscanga es uno de ellos, camiseta número 17, y el otro, si no me equivoco es Zúñiga, René. Sí, así es. Bueno, pues, opción de peligro en favor de los venados, todos San Luis defendiendo, todos atrás únicamente. Castro con el disparo, gol. Gol de Venados de Mérida. Golazo, la pelota, que dejó parado el guardomito del conjunto cotocido. Camiseta número 17, ya le puso el primero a los venados, creo yo, merecido. Tocayo Cisleros. Bueno, pues, una buena definición por parte del equipo de Venados, que manda el mensaje a sus propios jugadores, que todavía falta tiempo, no quiere morirse tan fácil esta noche el equipo de Mérida, y que golazo nos acaba de regular el jugador de Venados. Oye, fíjate que la afición, si bien está, lo que pasa es que lo falla, falla más, pero me parece que están también un tanto preocupados, porque el equipo los ha puesto un tanto nerviosos, no los veo festejando tanto. Así son los partidos de ascenso, sobre todo en finales, pues, a veces se le... Cuidado, cuidado, se viene el tercero, se viene el tercero. ¡El Atlético de San Luis! ¡Llegó el tercero! ¡La pelota que encuentra Nico Ibañez! ¡El partido estaba liquidado y el San Luis también! ¡Y la gente quería esto y lo merecía! ¡Tres a uno el marcador! ¡El San Luis está en la final, señoras y señores, pero no por este gol! ¡Carlito Salas! ¡Muchas gracias, Raúl! Al final de cuentas, el equipo potosino vuelve a encontrar un gol. Encuentra un gol en los pies de Claudio Villagra, un futbolista que con ustedes lo platicaban. No había tenido minutos prácticamente en todo el torneo. Alfonso Sosa le termina dando la confianza y el jugador se está haciendo presente en uno de los momentos más importantes de cara a una final de ascenso. Creo que hasta está llorando, ¿eh? Me parece que a él más que nunca se le llega la justicia, creo, porque no estoy diciendo que el equipo cambiaría muchísimo por él, pero es un tipo que a mi parecer no ha recibido las mismas chances de Alfonso Sosa que otros. Y hoy es un premio, es un premio, porque también es parte de un plantel que ha competido. Lo único malo que le pongo acá a esto es la gente sin educación que sigue aventando cervezas cuando festeja un gol. No entiendo, no te encuentran en la satisfacción. Señoras y señores, silbatazo final del árbitro, el Andrés Esquivel, el San Luis, está en la final. Gana tres goles contra uno. El San Luis está a 90 minutos, a lo que se agrega de regresar a la primera división. Y la gente está vuelta loca en este estadio, el monstruo Lázaro Ramírez.